Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Porque es un placer estar aquí rebanando la col muy delgadita para acompañar mis deliciosos tacos que voy a hacer con tequila. Pero al igual que las lechugas, hay que rebanarlas. Yo muy delgadito lo estoy haciendo. Y luego ponerlas en un bowl. Que ya está aquí, ya están aquí. Esta está desinfectada y está lavada toda. Y esta, por supuesto, la vamos a lavar. Una enjuagadita y la vamos a desinfectar. Muy bien, Mari. ¿Te puedo regalar esto? Sí, cómo no. Y que vamos lavando esta, ¿sí? Exactamente. Y hablando un poco del pescado, también nosotros lo consumimos, pescados nacionales. Tenemos aquí un pescado delicioso, puede ser robado, puede ser sierra, como el de hoy lo estoy usando. Y en una bolsa de plástico lo voy a poner a marinar. Vamos a poner. Ahí está. Pescado. ¿El pescadito con las manos? Mira, es así. Ah, muy bien. Ándele, güey. Pescado. Ahí está el pescado. Tiritas de pescado. Muy bien. Porque vamos a hacer taquitos. Vamos a poner tequila. Órale, lo que... Limón. Lo que dejaron estos chamangos. Comino. Perejil. Ajá. Y ajo. Y ajito. ¿Y sal? Y sal. Ay, vamos a usar la sal de cítrico que nos dejó ahorita Chitlali. ¿Te parece buena idea? Ay, nos dejó la salecita. Ay, qué buena onda. Me encanta la idea. Qué bueno. Gracias. Chitlali. Qué buena plática lo de la trucha, ¿verdad? Me gustó mucho. Y sabes qué, que sí es padre. Te vas con la familia, la truchita rico. Sí, exactamente. Sí. Vamos a marinarlo. Yo recuerden que marino siempre un poquito afuera del refrigerador, unos cinco minutos porque este es pescado. Pero si no, señora, usted en su casa, hágalo igual. Le voy a decir por qué. ¿Cómo qué? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. A ver, ¿cómo por qué igual? Porque les voy a contar. Porque entonces el músculo se relaja, el poro se abre y entra la marina. Vamos a poner col, jugo de limón, vinagre, aceite, aceitito y tantita miel, ¿por qué no? Para darle un poquito de sabor. Aquí ya está marinado, ¿eh, Manu? Ok, gracias, corazón. Listo. Vamos a mezclar. ¿Cuántas cosas estamos haciendo el día de hoy? Qué barra. Estamos muy, pero muy trabajosas. Me encanta, me encanta que trabajemos así de rápido. Sí. Y eficiente. ¿Eh? Con las manos. No, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque ahorita les voy a contar una historia de un vaquero enamorado. De los gatitos. De los gatitos. ¿Cómo están los gatitos? Ahorita les voy a contar, vamos a terminar de hacer esta crema, que miren, ralladura de limón. Y si nos comemos a la gatita, Manu. Tantita leche. Las hidratamos en una receta. Y sal con cítricos que nos regalaron. Bueno, mira, qué rica. Pues ya tenemos listo dos salsas. Esto sale, corazoncito. Ahora tenemos un grill caliente. Listo. Y vamos a poner nuestro pescaito. ¿Te puedo regalar esto, corazón? Sí, claro que sí, Manu. Aquí está. Gracias. Esto, esto. Eso para que no aburrice esto. Gracias. No, bueno. Dios mío, Dios mío. Bien, dices brazo izquierdo, brazo izquierdo. No, bueno, brazo izquierdo es poco. Dios mío, nada más porque realmente me la paso divertida contigo, pero sí realmente eres un brazo izquierdo. No, no es cierto. Hace rato y se hace unas recetas buenísimas, que sin tu ayuda. El hummus. El hummus. El hummus. 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 Un saludo a toda la comunidad árabe y allá en Arabia cuando nos vean. Buenas noches, buenos días. Les quiero comentar que este 5 de abril voy a dar una clase con mi gran amiga Telma Morgan. Vamos a estar dando esta clase que está buenísima, recetas prácticas y muy sencillas, la verdad. Se va a llevar a cabo este 5 de abril en la mañana, así que si tienes algún informe, comunícate al 5390-5184 o al Instituto Coronado, Instituto Culinario Coronado. Ah, órale. Entonces, no se pueden perder las clases porque van a estar buenísimas, ¿ok? Ahora no importa. Hay cupo limitado. Ah, sí, claro, esa es la otra, hay cupo limitado. Entonces, nuestro pescado está listo. Voy nuevamente por mi. ¿Qué quieres? ¿Qué me llevé que no me tenía que llevar, Manny? No, nada. Te cuido las tortillas porque las quemas, Manny. ¿Ok? Ok, muy bien. Me parece perfecto. Tú haces. Sí. Y el pescado también, el pescadito también. El pescadito. Pescadito. Ok. Ahí está el pescado. Pescado al grill. No hay nada. De la tierra, el cordero. Y del mar, el mero, que es el mero, mero. Así dice un refrán. El refrán es de mi abuela. Cuando querías mandar a un chavo a volar, ¿sabes cómo decías, Manny? ¿Cómo decías? Le decías, mira. Y de esos necios, porque ya ves que hay esos necios que ven que no te gustan y ahí siguen, Ahí siguen, exactamente. Les decían, mira, mira, ¿cómo te diré para que me entiendas que tú y yo no? Mira. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si fueras agua, pues no serías como que potable para mí. Eso es todo. Órale, mi niño. Así como el Cristian que manda cosándose actualmente. Así, así. Si fueras agua, no eres potable para mí, con la pena, mi Cristian, ¿eh? Vuelve el pescado, lo que debes de hacer es que se te está quemando la tortilla. Perdón, perdón. Por estar con los pescados. Por estar con los pescados. Que está buenísima. Perfecto. Oye, me tienes sorprendida. Ya sé, yo estoy sorprendida de mí misma. No, no, no. Bueno, o sea, yo creo que... Es demasiado ya tu moch lo que yo sé hacer. Mira nada más. Este pescado está quedando delicioso. Recordemos que el pescado no lo debemos dejar sobrecocer. Es muy importante. Aquí podemos ver, Pepillo, ojalá lo pudieras tomar. Todavía está ligeramente crudo. Mira qué buena toma está aquí. Mira que... Ahí está. Aquí se los puedo voltear para que lo vean. Pero me gusta la idea de que no esté completamente cocido. Muy bien. Medio, medio. Medio, medio. Entonces, vamos a poner pescadito. ¿Te parece? Me parece. Mira nada más qué deliciosa receta. Pescado. Estamos en época de cuaresma. ¿Qué? ¿Cómo dijo Manny? Tu abuelito, eso es muy cierto. El abuelo de la abuela. Fíjate nada más. Ay, el abuelo de la abuela, Manny. No, no, no. Pero toda la razón. Y para haberlo dicho en aquellos tiempos, imagínate. Crema. Fíjate nada más. Crema. Suficiente, por favor. No me van a hacer... Nos van a limitar. Crema. Tenemos que recuperar... No son para vender. Esos kilos que hemos perdido. Tenemos que recuperar. Ahora, fíjate muy bien. Ándale, la col. Que le va a dar un sabor más especial todavía. Claro. Aparte, no es la col nada más sencillita, así nada más así hecha, sino que también tiene una macerada. Entonces, no es nada más. ¿Unda me vas a dejar cocinar mi receta de carne polaca? Sí. O tinga jarocha, también le llaman. Ok. Es con col. Pues o más verde. Ok. Ahora, rebanaditas de aguacate. ¿Qué tal? ¿Ya no necesitas las pinzas, Manny? ¿O sí? Rebanadas de aguacate. Y rebanada de aguacate. ¿Qué tal? Ese aguacate está delicioso. Está delicioso. ¿Qué te parece si tú y yo nos comemos uno? Ay, Manny Muñoz. Ni modo. Me lo ordena mi jefa. Ni modo. Tenemos que ir a un corte comercial antes, pero regresamos. Esto es Cocinemos Juntos. ¡Provecho! Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.